... Matías Joria Así es, empiezan a llegar los protagonistas del TC 2000 Platense Decíamos el saludo entonces al campeón de la categoría Diego Antón Estará partiendo desde la mejor colocación Gonzalo Rosales Estará haciéndolo a su lado Allí va llegando el vehículo de Rosales A la grilla de partida Cristian Robledo También lo hace Hernán Goya Que estará partiendo cuarto Quinto lo hará Javier Lacana Lucas de Sicilia Estará partiendo en el cajón número 6 Pedro Moix en el número 7 Con el otro Peugeot 505 de la categoría El binomio Díaz Zavala En el cajón número 8 José Codes en el cajón número 9 Como para ir repasando quiénes son los protagonistas de este arranque de temporada Para esta categoría Que le pone primera Al año 2024 En este fin de semana Y que le pone primera A su participación Dentro del fin de semana Porque tiene esta final Y después la que va a estar cerrando la programación de automovilismo Aquí en el Roberto Mouras de La Plata Cuando corran ellos Ya damos vuelta a la página Y todo lo que corra atrás Será su última carrera de la jornada Exactamente Aquí se termina Sí, la primera parte Digamos O por lo menos Es la primera final De las dos previstas Por varias categorías Que tienen este formato O series y finales Exacto Habitualmente el TC 2000 Platense Tiene un formato a veces de serie y final En algunas competencias de dos finales Bueno Este es el caso de tener justamente dos finales Bien La explicación de Alejandro Coplo El hombre que más sabe de automovilismo metropolitano Ya con los vehículos Que comienzan A transitar el giro previo Lo vamos viendo Cómo mueven Para un lado Para el otro Aceleran algunos derechitos Estamos en el giro previo Y en la voz de Ale Coplo Le vamos a dar a conocer De qué manera se larga esta carrera Repasamos eso que dijimos Hace un ratito nada más Cuando dábamos a conocer Los nueve protagonistas Que tendrá esta competencia Diego Antón Y Gonzalo Rosales Partiendo la fila número uno Cristian Robledo Y Hernán Goya en la número dos Javier Lacana Y Lucas de Sicilia en la número tres Pedro Moix Y el binomio Díaz Zavala en la número cuatro José Codes En la número cinco Solo, solito y solo En el cajón número nueve Ahí está la imagen Del Peugeot 505 Que se llevó a la pole position En el día de ayer La marca del León Que comienza dominando en la temporada Y que estará allí Imponiendo condiciones En esta competencia Bueno, ahí están los protagonistas Ya transitando Las variantes De este escenario A ver, espere Porque no lo veo A Gonzalo Rosales Estaba viendo justamente eso No está Gonzalo Rosales En la línea de partida Aparece Robledo Robledo A ver, bueno, sí Atención Está atrás Robledo Está atrás Robledo Sí, la fila de Robledo y Goya Está compacta Y ya están ahí formados A ver, ahora sí Ahí se van acomodando Ahí se van acomodando Bueno, ahí está Ahora sí apareció Rosales El golpe de vista Hacía que no lo veamos Bueno, ahora sí Exactamente Bueno, lo mismo Lo mismo que había pasado Con los Fiat En la carrera pasada, ¿no? Claro, se estaban acomodando Y quedó un poquito En un primer golpe de pantalla Es como que nos había desaparecido Si lo habíamos visto antes ¿Cómo no lo vamos a ver después? No nos asusten, muchachos Segundo asusto que nos pegan Ya van a entrar en la recta principal Se viene la carrera Se viene la largada Atención Ahí nos vemos a Lucas de Sicilia En imágenes Con el auto blanco y negro Que va apareciendo en la recta principal Se va a poner en marcha esta carrera Está todo preparado Ahí están Los protagonistas De esta prueba Para lo que será La primera final Del TC 2000 Platense Aquí en el Mouras En su ciudad de origen Ya se vienen preparando Los vehículos En cualquier momento Vamos a tener la largada Vamos a ver Qué hacen los muchachos A ver qué ocurre En los primeros metros Con Antón Con Rosales Que largan en la primera fila Los vemos acercándose Despacito De a poquito Se vienen asomando Y ahora se van a detener En los cajones Ahí está Quien larga Desde la mejor colocación Vamos a ver Qué pasa El circuito corto Siempre promete Ale Así es Siempre promete Hay buen espectáculo Es una vuelta Es una vuelta corta Con algunos lugares Especiales De sobrepaso Se acomodan Absolutamente todos Ya todo preparado Para lo que va a ser la partida Señores Se viene el lanzamiento De la carrera A ver la bandera verde Esperamos por la verde Ya se agita En el fondo del pelotón Se va a alargar la carrera Está todo listo Está todo preparado Largaron Y nos vamos En la primera curva Y hay una buena Largada de Robledo Momento de frenar Y ahí ya se metió En el segundo lugar Lo superó Rosales Van doblando Los protagonistas Antón Decidido Toma la punta De la carrera Con su Peugeot Y de esta manera Transitan por las primeras variantes Así es Decidido Antón Adelante Muy buena partida De Cristian Robledo Para meterse En la segunda colocación Aventajando a Gonzalo Rosales Allí está La lucha Por la punta Que comienza a plantearle La Coupé Fiat 125 Al Peugeot 505 Ahí está La pelea de marcas Entonces Entre el Peugeot Y el Fiat Se van rumbo Hacia la zona de la horquilla Aparece el Foro Un poco más atrás Aparece el Docher también Van doblando Cada uno de ellos Ahí van Transitando Por la recta opuesta Un poquito más abierto Doblaba Robledo Que lo va a ir A buscar Antón Vamos a ver Comienzan a escaparse Los dos De adelante Comienzan a hacer Una pequeña diferencia Y en este orden Empiezan a entrar En la recta principal Para cerrar la primera vuelta Rosales Que tiene que aguantar El ataque que le propone Hernán Goya Desde la cuarta colocación La lucha es por El último escalón del podio Ya más atrás Empiezan a acomodarse Porque avanzaba Pedro Moix Y se comienzaba A retrasar un poquito Javier Lacana Ahí están en la recta Vamos a ver Qué pasa en la pelea Por la punta de la carrera Qué pasa en la pelea También por el tercer lugar Por ahora Se mantienen Se abre un poquito Robledo Pero no llega A meterle el auto Ya doblaron En la curva Número uno Todos igual Las dos parejitas Que se formaron En el arranque De la carrera Un poquito más atrás Lacana Que viaja solito Y de Sicilia También Y ahí está la lucha Va Goya a la carga Quiere avanzar En el clasificador Vamos a ver Si le sale Lo va intentando Les quiere meter La trompita del Y doye 1500 Al taunus Por ahora No puede Doblar hacia la derecha A ver si le cambia El radio acá Lo puede meter por adentro Pero si lo llega A meter por adentro acá Después no le queda La cuerda Queda por el externo Y ahí lo va haciendo Y vamos a ver Cómo se le rebusca Con Rosales Que va por adentro Con Goya Que va por afuera No puede Le va a intentar Cambiar el radio acá Y lo logró Y lo va metiendo Pero una vez más Le va a quedar El externo Una maniobra Que viene edificando Hace media vuelta Vamos a ver Si se resuelve Parece que sí Goya será el tercero Momento de frenaje Van los dos juntitos Por afuera Lo va intentando Se llegaron a rozar Un poquito Y ahora sí Tenemos un nuevo tercero Desprepo eh Con calzador Entró allí En la tercera colocación A la hora De ingresar A la recta principal Pero no se da por vencido Gonzalo Rosales Y entra En la succión De Hernán Goya Adelante Quiere escaparse Diego Antón De la posibilidad De ataque Que le propone Cristian Robledo Diferencias ínfimas Entre primero y segundo El tercero Ya un poco más alejado Ahí va Rosales Que le quiere devolver Gentilezas Que le quiere cambiar el radio Se le pone de costado A Goya Porque claro Mordía el pianito Y el auto se le cruzó Pero pudo sostenerse En esa posición Sigue en el tercer lugar De la carrera Linda batalla Que estamos viendo Y a todo esto Se le van a venir Los de atrás En cualquier momento Lo tienen a la cana Pegadito Así es En cualquier momento Va a estar allí pegadito Pero Goya Ahora se quiere consolidar En la tercera colocación Quiere aguantar El ataque que le proponga En este momento Javier Lacaná Se le empieza A venir a Ay mirá El escolta El escolta Un golpe de escena tremendo El escolta Que venía cerquita Lo traía cortito A Diego Antón Hace abandono De la competencia Bueno Es una gran baja Que le permite A Antón Edificar una diferencia Ahora tranquilizadora Sobre un Goya Que se consolida En el puesto de escolta Bueno Ahí está entonces Robledo Ya definitivamente Fuera de competencia Una lástima Van ingresando En la recta principal Una baja importante En esta carrera Que además Le permite a Antón Viajar solo Va pasando frente a nosotros Ahí aparece recién En el escolta Hay una distancia Importante Pero Goya También ya se va Desprendiendo De los embates De Rosales Lo que nos da Prever Que tiene auto Para ir para adelante Y esto recién empieza Claro Carrera que recién empieza Estamos en el amanecer Y obviamente Se vienen Todavía Algunas novedades más Por ahora Sólido andar Del líder De Diego Antón Escapándose en la punta Pero este es Su más inmediato perseguidor El retador Hernán Goya Desde la segunda colocación Haciendo diferencias Sobre un Gonzalo Rosales Tercero Que mantiene a raya El ataque de este señor Del cuarto Que es Javier Lacana Adelante Adelante Se sigue escapando El líder Bueno Ahí están Los dos modelos De Taunus Usted puede ver En esta categoría El guía Y la coupe Así es Hay las dos versiones La versión de Berlina Las dos coupe Que están allí Inmediatamente Y el 2.500 Que está en la segunda colocación Ahí va en el rumbo Para entrar en una nueva vuelta De competencia Ahí los vemos avanzando A cada uno de los protagonistas En esta carrera En esta competencia Que tiene 13 vueltas Que falta mucho todavía Tenemos mucho para ver Mucho para analizar De lo que pueda llegar A dejar Ahí lo veíamos A Díaz Zavala El binomio que viaja Con el 2.500 azul En la recta principal Y ya frenando Y doblando En la primera curva El líder Comodísimo Diego Andón Tiene todo controlado Por ahora Con el León Hay que ver Si Goya Puede ir a la carga Con el 2 Por ahora Pareciera que no Pero insisto Falta mucho todavía Y tiene el camino libre La diferencia Es de 3.08 Entre primero y segundo Vuelta 4 Es el primer tercio De competencia Que se cumple 3.08 La diferencia Dibuja tranquilo Aquí el líder De la competencia Diego Andón Con este Peugeot 505 Goya Tiene el camino libre Porque ya se despegó De Rosales Rosales hizo lo propio Con respecto a la cana Por ese motivo La carrera Empieza a ganar Un poquito En emotividad En lo que puede llegar A producir el escolta Ahí están En la recta de atrás Sí, sí Está más cerca Me parece que De a poquito Goya Está viajando Y peleando Con el reloj Para acercarse A este señor Que hasta acá Tiene todo bajo control Pero insisto Con esto La carrera Es larga La carrera Hay que correrla Vamos a ver Hasta dónde Puede llegar La máquina Que viene En el segundo lugar Está bonito Está bien presentado También el 1500 Blanco y azul Que pasa justamente Frente a nosotros Lindo trabajo De terminaciones Tienen estos autos Buen trabajo Hecho en la Pretemporada Ya los tenemos Doblando En la curva Número 1 Ahora Todas las diferencias Están Amplias Pero hay que Esperarla La carrera Mirá la toma dinámica Ahí está Mirá Fijate ese detalle Fijate ese detalle Se quedaba el líder Me parece que pasaba el líder Se quedaba el líder Antón me parece que venía lento Sí, sí Viene a marcha lenta Por la zona de la unión De los dos circuitos Ah bueno Mirá vos la sorpresa Que tenemos Ahí está Ahí está En imágenes Diego Antón Con inconvenientes Cuando tenía todo controlado Se va quedando El Peugeot 505 Una baja Importantísima Ahí lo supera De Sicilia Qué bárbaro Mirá vos Dos noticias importantes La primera La de la toma dinámica De Goya También Que de repente Aparecía totalmente revirada Y ahora se queda El que venía puntero En la carrera Que había dominado Todo el fin de semana Hasta acá Cómo contarles Todo junto En un solo ratito Bueno La toma dinámica Que se quiere comenzar A desprender En el auto Del líder Hernán Goya Que lidera Que tiene una diferencia Ahora tranquilizadora En la segunda mitad De la competencia Con respecto A su más inmediato Perseguidor Carrera que se reacomoda Hay que reacomodar El clasificador Gonzalo Rosales Segundo Javier Lacana Tercero Lucas de Sicilia Que está cuarto Está quinto Ahora Díaz Zavala Después más atrás José Codes Carrera Que como decíamos Ganaba en emotividad Por lo que podía llegar A producir Goya Acercándose A la línea De un líder Que ahora A marcha lenta Ya va haciendo Abandono De la competencia Bueno Y no me lo descarte Rosales No, no No hay que descartarlo Y obviamente También Lacana Que se mantiene Allí Estaba el auto Justo de Antón Que venía A marcha lenta Va a ser Llevado A lugar seguro Por parte De las camionetas De rescate Porque está justamente En la zona De tránsito En la banquina Viene rápido Lacana Pero decía Rosales Y también Lacana Por una cuestión Que viene con ese inconveniente De la toma dinámica Justamente Goya Y hay que ver Si no le hace perder Rendimiento En el motor Porque no respira bien Ese carburador Van a ingresar En la recta principal Para cerrar Una nueva vuelta De carrera Todo por verse Una carrera Que tiene Un suspenso A esta altura Que no sabemos Que puede ocurrir Ahí están En recta principal Los protagonistas No les quiero decir Que está más cerca Pero es una sensación Mía nomás Si, bueno Hay que ver A ver cuál es la diferencia Entramos en la segunda Mitad de la carrera Y Gonzalo Rosales Empieza a venirse Despacito Pero también empieza A sentir la presión De Javier Lacana Así que los dos modelos De Ford Están allí En la pelea No se puede escapar Goya Empieza a hacer mella En el rendimiento Del 2.500 Esa toma dinámica Que no permite Que respire el motor Como debe Ahí va Lacana Ahí lo va intentando Le va metiendo el auto Va cambiando al segundo lugar Lo mete para adentro Lacana Y ahora sí Es el nuevo escolta De la carrera Y a tenerlo en cuenta Ahora A la berlina Del óvalo A ver si puede Ir para adelante Atención a esto Porque hay un nuevo escolta Y viene rápido Viene girando rápido Fíjate la diferencia Que hizo Una gira Ha girado rápido En esta última vuelta También ha sido Una vuelta lenta Para Gonzalo Rosales Que viene con algún tipo De inconveniente Pierde mucho terreno Con respecto a Lacana Me parece que hay algún tipo De falla En la cupeta Se escuchaba desde aquí Un sonido Un tanto raro En el auto Número 6 De quien había partido Desde el cajón Número 2 Javier Lacana Ahora nuevo escolta Empieza a tener el camino Libre para intentar El acercamiento Sobre el líder Hernán Goya Que ya transita La recta principal Y abre una nueva vuelta Ahí están En la recta Como bien dice Alejandro Coplo Avanzan los protagonistas Vamos a ver si Lacana Tiene un resto Para ir a buscarlo En la parte final De la carrera Está todo por verse Insisto Una carrera que nos dio Varias situaciones Varias sorpresas Y que algo más Se tiene guardado Ahí viene Ahí avanzan Los líderes De esta competencia Hernán Goya Que viene ganando Que no quiere saber nada Con pelear con nadie Que se va encontrando también Con rezagados En esta carrera Que lo puede sortear Sin inconvenientes Va doblando hacia la derecha Vamos a ver Cómo se resuelve Esta vuelta número 8 Ahí está el líder Por ahora Tranquilo Viene Goya Se le voló Ya la toma dinámica Completamente Ya no la tiene Ya no está más Ya no está más Por lo tanto Ahora Bueno Obviamente el motor respirará Por lo que entre Ya sin el tipo de inconveniente Que tenía En las vueltas anteriores Pero se le viene la cana Empieza a venirse El Ford Town Nos guía Ahí el 4 puertas Comienza el ataque Sobre el 2.500 Lo vemos doblando En la zona Del último curvón Para aparecer en recta principal Para entrar en una nueva vuelta De carrera del TC 2000 Platense Que cierra la primera página De la jornada Con Goya Que viene dominando Por ahora Con la cana Que pasa a ser el cuco En esta parte de la carrera Vuelta número 9 Se van para la curva Se van para la curva Número 1 Y de esta manera Comienzan a frenar A doblar hacia la derecha Prolijito Prolijito Goya Prolijito la cana también No hay bloqueada No hay Ningún tipo De manera De forzar El ingreso A la curva El que venía rezagado Sí venía un poquito Más complicado Ya van doblando El resto de los protagonistas Así es Ahí está justamente El auto de Sicilia Que va al ataque Sobre Gonzalo Rosales Que ha perdido rendimiento Tiene que tener Algún tipo de inconveniente Escuchamos en algún momento Como una contraexplosión En la zona De la contrarrecta De Sicilia Ve la posibilidad de ataque Para ir a buscar El tercer lugar De la competencia Que hasta ahora Es propiedad de Rosales Pero pareciera Que en este acercamiento Ya la maniobra Puede terminar De concretarse En cualquier momento Va buscando un lugar En el podio De Sicilia Ahí lo tiene Rosales Arquita En cualquier momento Se viene Y se viene El final de la carrera También Se viene El final de la carrera Ahí va Goya Entonces a la victoria Se nos va terminando La carrera Van a aparecer En la recta principal Ahí está la bandera Cuadros Que ya está preparada Aparece Goya Que va a ganar la carrera Ahí está en la recta Va a ganar 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 Victoria Para Hernán Goya Y quiere ver Cómo se resuelve El podio A ver cómo terminan En el tercer escalón Todavía no aparecen Los protagonistas Y ahí está Rosales Que resiste Con lo que tiene Para arribar En el tercer lugar Y dejarlo cuarto De Sicilia Se ha terminado La carrera La victoria Para Goya Con un auto Realmente Con un andar Fantástico Más allá De lo que le pasó Antón Es un buen rendimiento El de Goya Habrá que ver Si se recuperan Los autos caídos En la primer carrera Para lo que será La segunda Hernán Goya Ganador Javier Lacana Finalmente Segundo A dos segundos 29 Tercero Gonzalo Rosales Completando el podio Cuarto Lucas de Sicilia Quinto Díaz A bala Sexto Finalmente Codes Séptimo Antón Octavo Robledo Noveno Bueno No pudo ser De la partida Finalmente Pedro Moix Record de vuelta Hernán Goya En rango Goya 1.19.684 Si El récord Para quien Cuando tomó la punta Obviamente Controló Las acciones Lo de Antón Habrá que ver Si ha sido Algún tipo De inconveniente Que se pueda solucionar Para la segunda Final Lo mismo Queda Para saber Con el auto De Robledo Para ver Los Obviamente Los protagonistas Que puedan llegar A tener Lugar En la partida De la segunda Competencia final Bueno Hasta aquí La primera parte Ya está cumplida Todo lo que es La previa Y la primera parte Ya está cumplida Transmisión en vivo Desde el Roberto Mouras de la Plata Son las 12 horas 57 minutos En la República Argentina Estamos en vivo Y en directo A pleno sol Con una temperatura Agradable Pero con muchos Mosquitos Muchísimos mosquitos Como en todos lados Pero bueno Aquí estamos Llevándoles a ustedes Todas las alternativas De lo que el automovilismo Nos ofrece Aquí En el circuito Platense Que es El que Ya prácticamente Se ha transformado En nuestra segunda casa Porque es el que Nos alberga En buena parte Del año Exactamente Siempre estamos aquí Trabajando En este lugar En esta cómoda Cabina de transmisión Amplia Por cierto Y ahí está El ganador De la carrera Hernán Goya Ahí viene llegando Rosales también La cana Bueno Una carrera Interesante Que vivimos El auto De seguridad Se acomodó Está apurado Me parece En cualquier momento Los ABC Van a empezar a salir Para lo que será Su giro también Y su Última carrera De la jornada En la segunda final O la final Mejor dicho La final Porque ya se corrieron Las series Claro Así que bueno Tendremos ya El espectáculo Aquí en el trazado corto De Roberto Moros De La Plata Para ABC Que le pone primera A la temporada Y que tuvo A Matías Percivati Y a Fabián Lombardo Como ganadores De las series Ellos serán Los que estarán Compartiendo La primera fila Así que en un ratito Vamos a estar ya Metiéndonos en clima De lo que se va a vivir Porque ahora En la zona del podio Se va preparando Absolutamente todo Para la charla De los protagonistas Del TC 2000 Platense Con Franco Chipiza Ya han arribado Los autos allí A ese sector Y ya en instantes Nada más Vamos a tener El testimonio De los integrantes De ese podio Bueno Era una gran jornada Que estamos disfrutando En el Roberto Mouras Del automovilismo Metropolitano Con un sol Que quiere que le diga Un día Perfecto realmente En lo climático Una temperatura Bárbara Para disfrutar De estar acá En la plata Y con la categoría ABZ Que está a punto De salir a pista De hecho ya Los estoy escuchando Me parece que ya Enseguida Estarán tomando contacto Y acá se van a cruzar Dos monstruos Percivati Lombardo Que se Podio Los más rápidos En las baterías Me voy al sector Del podio Llama Franco Chipiza Sí Para hablar primero Con el ganador Que lo apuramos No lo dejamos ni Respirá como dijo Felicitaciones Felicitaciones ganador Muchas gracias Muchas gracias por todo Bueno Comentame un poco De la carrera Porque veíamos Cómo se quedó Antón ahí Aprovechando Que Gonzalo Rosales Estaba adelante Bueno Felicitaciones Porque pudiste avanzar Quedarte adelante Incluso cuando se te acercaban Sí La verdad que sí Nunca lo pensé Que iba a ganar Porque bueno El auto se empezó Casi en freno Y tenía problemas Pero bueno Se ve que lo demás También tuvo menos problemas Así que bueno Genial Muy contento Bueno Gracias ganador Disfrutarla Muchas gracias a ustedes El flamante ganador Hernán Goya Vamos a llamar Ahora sí que lo tenemos A Javi Lacana Por este segundo lugar Bueno Vení Javi Pegato con nosotros Bueno Felicitaciones por este segundo lugar Para arrancar la temporada Bueno Muchas gracias Gracias por la nota Sí Contento Porque hace un año y pico Que no corremos El auto Estuvo parado Yo también Así que bueno Ayer marcamos más o menos Un buen ritmo Hoy también de vuelta El auto contundente Así que muy agradecido A los chicos del equipo Bueno Gracias Disfrutarlo Bueno Muchísimas gracias Vamos a agradecer A todo el equipo Creeper Competición A toda mi familia A todos los sponsors Y a la gente de Monte Grande Y de Cañuelas Javier Lacana El segundo Y vamos a cerrar con Gonza Rosales Gracias que nos ayudan ahí De productor Gonza Bueno Felicitaciones Tercer puesto Para arrancar el año Hiciste un gran fin de año El año pasado Bueno Arrancar ahora sí Con este podio Felicitaciones Estando ahí adelante A veces incluso Muchas gracias Sí La verdad que Solíamos estar adelante Cuando estamos bien En pista Hoy costó un poquito Porque se ve que se rompió Algún amortiguador Algo Y venía ya La cuarta o quinta vuelta Saltando como loco No lo podía llevar Pero bueno Defendí todo lo que pude Así que nada Vamos a tratar de pelear El campeonato otra vez Como hasta la última fecha Gracias Gonza Muchas gracias a todos Gonzalo Rosales El tercero de la final